Sí, la verdad es que estamos bastante contentos con esto, lo venimos esperando hace un tiempo. Gracias a Dios la semana pasada ya la trajime, bueno ya está acá en el FUN. ¿Qué vehículo es y para qué se va a utilizar? Bueno, es una autobomba Mercedes-Benz, es una autobomba equipada y adquirida con todo el equipamiento urbano y para rescate vehicular. O sea que va a servir para incendios domiciliarios dentro de la ciudad en FUN y para rescate vehicular en cualquiera de las dos rutas. Bueno, los rutas que tenemos acá en nuestro jurisdicción. ¿En qué consiste el equipamiento? ¿Qué le van a colocar? ¿Qué le van a incorporar? Bueno, tiene que incorporar equipo de corte, de rescate, de extricación para inmovilizar víctimas en accidentes de tránsito. También tiene incorporado algún material para el tratamiento de sustancias peligrosas. Y se va a adquirir también nuevo material para ese mismo tratamiento de sustancias peligrosas. Y después todo lo que es incendios domiciliarios y rescate. Bien, me decías que la habían importado desde Holanda. ¿Por qué allá? Bueno, estas autobombas en Holanda en Europa tienen desuso por una legislación que hay dentro de la Comunidad Económica Europea. Y bueno, nosotros la adquirimos a un buen precio y ya condicionada nueva. Así que es una autobomba que tiene una vida útil de 10 o 15 años. Bien, ¿cuál es el costo hoy en día para adquirir este tipo de vehículos y cómo hicieron ustedes para solventar los gastos? Bueno, esta unidad tuvo un costo de 57 mil dólares. Al ser importada se tiene que pagar en moneda extranjera. Y bueno, los gastos fueron solventados con la venta de un vehículo. La autobomba anterior parte de un subsidio nacional. Y bueno, todos los aportes que hacen los vecinos mediante una cuota social. También se parió parte de hilo. Los actos de beneficio que se hicieron, o sea, los vigos y todas esas cosas. Se juntó a los fondos para adquirir este autobomba. Bien, no se quedan con los brazos cruzados y apuestan por más. La idea es adquirir por lo menos este año o el año próximo un autobomba, pero ya para trabajos rurales. Claro, la jurisdicción de bomberos en fundos, no solamente la ciudad de fundos, sino que tenemos también un ejido que comprende todo el departamento de Ichilín y parte del departamento de Tulumba, donde el mayor flágeno que tenemos son los incendios forestales. Así que bueno, el idea es esa. Antes del fin de año traer una autobomba forestal equipada con todo el equipo forestal y bueno, con todas las necesidades que nos hacen falta. Bien, en los últimos años han implementado una política de recambio del parque automotor. Sí, desde hace unos cuatro años se está recambiando todo el parque automotor. Yo creo que este año vamos a finalizar y bueno, ya entramos también en el recambio de lo que es equipamiento. Ya todo lo que es tubos autónomos, equipos de respiración están en vencimiento de las pruebas hidráulicas, así que se están adquiriendo ya nuevos equipos y se les está renovando todo el equipamiento de los bomberos también. Bien, la presentación de este nuevo vehículo de la nueva autobomba va a ser el próximo viernes. El viernes ya se hace la presentación y la puesta en servicio. Hoy en día no está en servicio porque se está incorporando todo el equipamiento necesario, pero ya a partir del viernes ya va a estar en servicio. ¿El equipamiento lo hacen los mismos bomberos de acá? Sí, las adaptaciones se las hacen los mismos bomberos, pero el equipamiento es el equipo que adquirió la institución hace unos años, hace un tiempo y bueno, se lo está adaptando al vehículo. Muchísimas gracias y que sea con éxito. Gracias a usted. Gracias.